Como lo anunciamos esta semana, la gerente de la Beneficencia del Valle Griselda, Yander Restrepo, renunció para aspirar a la Cámara de Representantes. En su reemplazo asume el abogado Mauricio Prieto. Fabio Arroyave deja la imprenta departamental para no inhabilitarse en sus aspiraciones políticas. En su reemplazo asume Mónica Perlaza. Vender nuestros productos y servicios a nivel comercial, y no solo para el departamento del Valle del Cauca, sino también para Colombia. Ana María Jaramillo deja la Secretaría de Cultura para no inhabilitar las aspiraciones políticas de su esposo Emilio Merino. El cargo lo asume Catalina Rebolledo. Todo lo que son procesos democráticos y participativos a través de convocatorias, como la de proyectos culturales, también tenemos el concurso de autores vallecaucanos. Por ahora los cargos se asumen en calidad de encargo, mientras el gobernador Weimar Delgado define si estos funcionarios siguen al frente o no.